¿Qué es Ramos Somos? Ramos Somos es un emprendimiento sustentable en el cual vendemos composteras de plástico reciclado para que en los hogares la gente pueda realizar su propio compost poniendo sus residuos orgánicos y transformándolos en abono. Somos las dos apasionadas por la naturaleza, por las plantas, por la tierra, por cuidar al planeta sobre todo y siempre tuvimos como esa unión, la amistad que compartíamos, no sé, los plantines, las semillas, como que generábamos, los frutos que daban las plantas y un día dijimos, empecemos a contagiar a la gente que nos rodea, que son nuestros amigos, nuestros familiares, para que hagan esto porque esto es un proceso mágico y nos parecía importante que todos nos hagan. Cuando nosotras empezamos, nosotras dijimos, bueno, está buenísimo que toda la gente que quiera lo pueda hacer en sus casas, pero también hay mucha gente que por ahí nos animaba por los mitos del compost, del olor. Entonces dijimos, bueno, buscar la posibilidad de que la gente lo pueda hacer afuera. Entonces decidimos que con parte de las ganancias de Ramos Somos íbamos a construir composteras comunitarias, ya vamos poniendo casi 15. La realidad es que para nosotras eso es como un gran logro porque muchos vecinos se acercan y nos felicitan y bueno, todos los vecinos pueden llevar sus residuos orgánicos ahí, su bolsita con residuos, la llevan ahí y eso a la larga se transforma en abono y bueno, después de unos cuantos meses, a los seis meses más o menos, vamos, recuperamos ese abono y lo ponemos en las veredas, en las huertas comunitarias y bueno, en los árboles, en todo lo que haya alrededor de la compostela. Todo eso es Ramos Somos. Justo hace dos años empezamos, me acuerdo empezamos comprando creo que 30 composteras para vender y hoy compramos muchísimas más, como que fuimos lentamente creciendo, primero con dos modelos, ahora también agregamos modelos de madera y bueno, tuvimos que dejar nuestros, yo por lo menos, nuestro trabajo en relación de dependencia para dedicarnos a esto porque empieza a demandar, mantener las redes sociales, contestar mensajes, ser un poco contador, un poco marketing, es como que entre las dos abarcamos casi todo el proyecto, tenemos algunas personas que nos ayudan haciendo estas cosas de madera o haciendo agujeros en las composteras, pero la verdad es que hacemos casi todo nosotras y es un laburo que te lleva el día a día. Y cuando sos emprendedor estás como todo el día pendiente porque es como, no sé, como tu hijo, tu pasión, entonces es como que para que crezca hay que alimentarlo y hay que dedicarse, así que bueno, hay veces que uno se encuentra a las 3 de la mañana respondiendo un mensaje, subiendo una foto en Instagram, pero bueno, es parte del crecimiento y la verdad es que nosotras estamos felices y le ponemos un montón de nuestro tiempo, pero nos encanta, nos apasiona y es como estamos trabajando de algo que no es solo vender un producto, sino cambiar el hábito en la gente, que bueno, la gente por ahí en pandemia cuando nosotros empezamos empezó a dar cuenta de todos los residuos que generaban y de esta forma la mitad de los residuos son orgánicos y pueden ir a la compostera, entonces, bueno, es como un hábito, un nuevo hábito, como el granito de arena para el planeta que bueno, con tanta contaminación es lo que podemos hacer desde casa. Yo trabajaba en OSDE, estuve 17 años trabajando ahí, vivía bien, estaba contenta con mi trabajo, pero en la cuarentena cambió todo, yo justo estaba de licencia por maternidad, me conecté mucho con la huerta, con la tierra y Inés me propuso empezar a hacer esto como hobby, como entretenimiento y nos empezó a ir bien. Sí, en mi caso, mi trabajo anterior era en un subsuelo sin ventanas durante como 10 años, Ramas Somos es un cambio rotundo, a mí me gusta mucho estar al aire libre, siempre me gustó. Pierdo la noción del tiempo cuando estoy con la tierra, con las plantas, con las semillas, es como que, creo que eso es la pasión, ¿no? Cuando uno ya no toma dimensión del tiempo que pasa. En haber dejado mi trabajo y empezar con esto, siento que me hizo crecer como persona, me hace más feliz en mi día a día porque siento que funciono mejor, que me conecto más con lo que me gusta, que en mi tiempo como que lo hago rendir, hago las cosas que me gustan o si bien si hago tareas que por ahí no me gustan tanto, igual las hago por algo mío que me encanta. Entonces, siento que mi calidad de vida ha mejorado muchísimo y que estoy más feliz. Las personas que no se animan y necesitan un consejo, bueno, si están incómodos en su trabajo, buscar primero algo que nos guste de verdad, que nos llene el alma. Yo pienso en algún consejo sería, bueno, buscar algo que te apasione y creo que si te apasiona realmente y le dedicas, le pones mucho trabajo, va a funcionar. Nuestro ideal sería que haya más composteras comunitarias, que muchos hogares composten. Estamos trabajando mucho con colegios, lo cual está buenísimo porque empieza desde los niños y los niños que pidan a los padres y nos están contactando para que pongamos composteras comunitarias en los colegios y que crezca desde los más chiquitos, porque compostar es devolverle a la tierra lo que nos da. Sí, lo que queremos es seguir creciendo, seguir llegando a más lugares, dando conciencia a las personas, llegar a las escuelas como dice INE y a las empresas también, dando talleres. Eso es, ¿no? Estamos bien, así estamos bien. Compostar es una forma de reciclar, pero donde uno ve el producto final, que por ahí uno puede reciclar, no sé, plásticos, vidrios y demás, pero lo lleva con la bolsa verde y después no sabemos bien qué pasa. En este caso lo haces vos y recibís el resultado y lo volvés a usar en la tierra donde ves los frutos de tus plantas. Así que es como que se cierra el ciclo. En general todo el mundo que empieza a hacerlo es como que te hace bien. Realmente es como, no sé, se pudre una manzana en la heladera y decir esto vuelve a la tierra, no a la basura, a los vertederos, no contamina. Tirás mucho menos residuos y además en tu propia casa podés ver la transformación, es maravilloso. Bueno, pues, banana, hierba, té, saquito de tentero, café, papa, todo lo que tenga fruto y verdura, solo animal, cáscara de huevo, adentro de la compostera y junto con las lombrices californianas que nosotros andamos con cada compostera, se empiezan a reproducir y es como que hay un mundo de microorganismos, macroorganismos en tu casa, en tu jardín, actuando, que vos lo ves día a día, cómo va transformando tus residuos, es algo milagroso. O sea, es un ciclo perfecto de la naturaleza, mágico, que uno lo puede hacer en casa. Trabajar con una socia como tu amiga, que van las dos de la mano, que tenemos las dos la misma energía, que llegamos a acuerdos, no hay conflictos, o sea, eso hace las cosas muy fáciles y hace que los obstáculos dejen de ser tantos obstáculos porque la cosa va bien. Me siento feliz, muy feliz, de haber empezado este proyecto juntas. Creo que vamos a seguir muchos años más. Las dos tenemos como la misma visión y es lo que queremos, entonces creo que, bueno, vamos bien de la mano juntas.